Sí, sí, todo está en orden. Me llevo todas las cosas y nadie se va a enterar de lo que pasó con Juan Pablo. Fui a la fiscalía a buscar a Nicolás para invitarlo a comer a mi casa y aceptó. Le dije que andaba por ahí y que se me ocurrió que podíamos comer juntos. Digo, fue algo rápido porque teníamos que regresar a trabajar. Para hacer nuestra primera cita no estuvo nada mal. Tierra, le mando a Florencia. Ey, ¿me escuchaste? Perdón, estaba pensando en otra cosa, eh. Buzón de voz. La llamada se cobrará después de los tonos siguientes. Los manda buzón. Apago el celular. Cualquier persona haría lo mismo si le entra la llamada de un muerto. Debe haberse sorprendido mucho. Pues algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos una pista. No es una pista. Suponemos que Juan Pablo tenía una relación secreta con una persona con la que se comunicaba desde este celular, pero no tenemos nada que lo compruebe. A ver... A ver, aquí hay una aplicación para pedir taxis. Ábrela. Vamos a ver si tiene el registro de los servicios que se solicitaron. Bueno, díctame la primera. Calza de Tlalpansur, número 236, Colonia La Jolla. ¿Qué haces tú aquí? Tú te lo robás. Ay, por supuesto que no. Alguien lo puso aquí para inculparme. Nos quisieron poner un cuate. ¿Quién? Ya me imagino quién fue. ¿En quién estás pensando? Toma, después te explico. ¿Por qué metiste el dinero entre mis cosas? Ay, ¿de qué hablas? Ay, no te hagas. Lo hiciste para culparme. Y como no conseguiste que Darío nos corriera, inventaste lo del robo. Voy a decirle la clase de fichita que eres. ¿Te crees muy gallita o qué? Vamos. Vamos con Darío y aprovechamos para que le expliques de dónde consiguió el hermano de tu amiguita el dinero para reponerlo. Órale, vamos. Pues, si eso es lo que quieres, vamos. A ver quién queda peor. Si tú, que te haces pasar por una mujer intachable o nosotras, a las que quisiste echarnos la culpa de algo que no hicimos. ¿Qué esperas? Ándale, vamos. ¿Qué quieres a cambio de que no le digas nada a Darío? Que nos dejes trabajar en paz. Y si no lo haces, no solo le voy a decir a Darío quién eres. También voy a buscar al turco para que sepa dónde te puede encontrar. Tú decides. No se llama Carmen, ni es la mujer intachable que pretende ser. Se llama Perla. La conocí en un bar donde yo trabajaba como cajera. Ella era bailarina. Mira nada más. Y tuvo problemas con el dueño del bar porque le robó. Desde entonces la anda buscando. Así que le dije que si se volvía a meter con nosotras, yo le iba a decir al turco dónde localizarla. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Para no predisponerlas en contra de ella. Además, Marta cree que es una buena persona y es mejor que lo siga pensando. Tenemos que estar bien musas porque ahora ella sabe que todo el cuento que contó Erick es mentira y puede usarlo en nuestra contra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ella. Estuve hablando con Carmen y me dijo que le contaste que yo había estado en la cárcel. En cierto modo, me siento aliviada de que ella sepa la verdad. Me quitó un peso de encima. Qué bien, qué gusto. Ojalá yo pudiera sentir lo mismo. A mí no se me olvida que usted asesinó a mi padre. Pero ya te expliqué cómo estaba la cosa. No, no se venga a ser la víctima conmigo. No le creí ni una sola palabra de lo que me dijo. Hijo, yo... ¡Que no me diga hijo! Ya no quiero hablar más del tema, por favor, déjeme tranquilo. Bienvenido. Contigo a cargo de la seguridad, pues ya no voy a tener de qué preocuparme. De lo por hecho. No hables de usted, hay confianza. Toma, es para ti. No, muchas gracias. No tomo cuando trabajo. No me lo vas a rechazar. Es un agradecimiento por lo que hiciste. Diciendo así, ni cómo negarme. Salud. algo se trae Carmen con Erick. Ya tiene el rato platicando con él y hasta un trago le llevó. Ya sabe, Erick, que Carmen nos quiso poner un cuatro con el dinero y quien se lo robó fue ella. No, no tenía chance de decirle y menos ahora que Carmen no se le despega. Te le estás pasando platicando con Carmen. Mucho cuidado con ella. ¿Por qué? Es buena onda. Señorita, nos atiende, por favor. Voy. Después te explico. Perdón que te llame hasta ahora. Gracias. No, 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 estoy bien. Recibí una llamada del teléfono de Juan Pablo. Sí, a mí también me sorprendió mucho. Me sigue sorprendiendo. Necesito que me hagas un favor. Espero que mañana tengamos una oportunidad para seguir platicando, que me cuentes de tu familia. Jamás me imaginé que tú y yo y Elisa fueran hermanos. Es que acá entre nos, no somos hermanos. ¿Qué dijiste? La verdad, no somos hermanos. Somos medios hermanos. No, nuestro papá era tremendo. Al saber cuántos hijos tenga regados por ahí. La muy desgraciada fue la que se robó el dinero de la caja. ¿Qué? No la hagas. ¿Y para qué hizo eso? Le quiere ver la cara de Darío que rey de buena gente. No, la muy maldita lo que quería era culparnos. Y puso el dinero entre las cosas de Frida. Ya sabe que es mentira lo que dijiste del tipo que se lo había robado, ¿eh? Condenada. Por eso me quería sacar la sopa. A ver. Toma para que le pagues al camarón. Gracias. Mañana antes de venir a chambear voy a ir a verlo. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Estoy observando toda la noche. Te ves muy guapo así. Ah, ¿sí? Ya me hiciste el día. Pues mira, nomás para que estés orgullosa de mí y que me veas así, con gusto. Siempre que te vea, así me voy a vestir. Las cosas entre nosotros están muy mal y no podemos seguir así. Estoy de acuerdo. Nunca debió regresar. No es bueno para ninguno de los dos que viva aquí. Ya párale, ¿sí? No voy a permitir que me sigas maltratando. Entiendo que estés dolido, pero te estás pasando de la raya, me voy a ir. Pero antes me tienes que escuchar. Yo amaba a tu padre, me casé muy enamorada, pero él cambió. Empezó a tomar, a salir con mujeres. Es fácil hablar de un muerto cuando no se puede defender. No te digo más que la verdad. Y no para justificarme, sino para que de una vez la sepas. Y ya no puedo hacer más. Y sí, sí, si insistes en culparme, ya vi que no hay poder en el mundo que te haga cambiar de opinión. Pero lo siento en el alma. Y no voy a permitir que me sigas lastimando. En la cárcel aprendí a hacerme respetar. Y no voy a tolerar que me vuelvas a humillar. Por más mi hijo que sea, se acabó. No más. ¿Tienes la dirección? Toma la 29, Colonia Roma. Pon changuitos para que encontremos algo. Cuidado, cuidado. Ya estoy aquí. Sí, sí, todo está en orden. Me llevo todas las cosas y nadie se va a enterar de lo que pasó con Juan Pablo. Es Charo. ¿Qué haces? Hay que seguirla antes de que perdamos la vista del taxi. ¡Basta! No la vamos a seguir. ¿Por qué no? Porque así no se hacen las cosas. Pero es que si la seguimos podemos saber quién era la amante de Juan Pablo. Por favor, vamos. No, no. Date cuenta de que si nos descubren estamos perdidos. Lo que acabamos de hacer es un delito. A ver, si Charo se da cuenta que dos personas en moto la están siguiendo, más la llamada que hicimos no van a tardar en dar con nosotros. Hay que pensar las cosas antes de hacerlo. Hay que hacer las cosas con calma. Es que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Necesitamos toda la información que podamos recabar, Alejandro. Entiendo, entiendo que quieres hacer las cosas lo antes posible, pero esto no se resuelve en un día. Hay que ser pacientes. Tenemos que irnos antes de que alguien nos vea. Vámonos a mi casa y ahí decidimos cuál es el próximo paso que vamos a dar, ¿OK? Verónica pudo haber encontrado el celular y te llamó. No, no hubiera sido ella, no se hubiera quedado callada y me hubiera llamado para contarme. Entonces, ¿quién pudo haber sido? ¿Por qué tiene ese celular? No tengo idea. Me pasé toda la noche pensando en lo mismo y no se me ocurre quién lo pueda tener. ¡Gracias!